y hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a craftear unas sensuales suculentas necesarias y muy redituables capitas porque pues porque ya tenía y pues unas este unos cuantos corazones guardados que consideré que ya tenía o debías este sacar del baúl para poder vender además de que pues vaya aprovechando que el otro día nos lanzamos todos juntos a refinar perdón a craftear estas capitas primero refinamos este la tela ya tenía yo un cuarito de tier 4 refinado nos dimos a craftear las y pues bueno tengo demasiadas y pues vaya se amerita no hay que ser unos cuantos billetitos unos cuantos dolaritos pesos monedas platas lo que tú quieras ahora bien cuántas traigo en este caso traigo 119 capas para estas 119 capas obviamente necesito 119 corazones pero 90 de estos corazones son de bridge watch y pues aquí tengo estas insignias ok las insignias obviamente las tiene que comprar porque pues yo no soy faccionado de bridge watch y pues por ahí hice una pequeña investigación hace ratito en el discord de el canal y aprovechando vaya si quieres ser parte del canal solamente tienes que suscribirte sabes que puedes mandar y abajito vas a encontrar el link del discord para que este accedas a este a este como se dice este canal de no a este servidor de discord y pues obviamente vas a encontrar ahí un suculento y mamalón y muy este se puede decir necesario este bot de mercado que nos va a facilitar la vida para poder saber dónde comprar las cosas que queremos por ejemplo en este caso yo necesitaba las insignias y obviamente me ahorré la pereza de darme la vuelta a todas las ciudades y poder identificar dónde tal vez me salía más barato sin embargo pues me tuve que lanzar eso sí a bridge watch que no salía en el bot este del mercado pero afortunadamente fui y me salieron muy baratas muy baratas si mal no recuerdo pague tres mil tres mil quinientas por ellas este sin embargo pues en las otras ciudades valían cuatro mil entonces ahí el dato este no sé si pues vaya si al final del día tú quieres ser parte de ella sabes que abajo está el link además de que también sabes que te puedo escribir activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que suba y también ahí abajito vas a encontrar mi link de afiliado ya que si tú quieres apoyar de esa manera adicional pues bienvenido sea te lo agradecería demasiado y que más sabes que abajito está en la cajita de comentarios para cualquier aportación duda comentario bueno no tan bueno qué quieres hacer este ahí abajito están sabes que tarde que temprano te voy a contestar ahora bien qué procede con todo esto ok porque decidí también hacer estas capas por una razón importante se viene un parche un parche este en un poquito tiempo y espero que tal vez la siguiente semana ya esté saliendo este parche en el cual se está hablando de este una cuestión sobre las capas creo que actualmente no me crean no sé no la verdad es que no he checado exactamente los datos no me he puesto investigar de tal manera sin embargo si ha visto si ha habido una baja de jugadores pues vayan al vio ni entre esas va entre esas bajas me incluyo este creo que actualmente pues vayan si no ha traído tantos este vídeo para todos ustedes ha sido por cuestiones personales pero también porque pues no me siento tan enganchado actualmente con el juego y no sé no sé este creo que son lapsos de tiempo que a todos nos pasan donde pues sí sabemos que nos gusta alguien online porque creo que es un gran juego pero también en ocasiones nos abrumamos y este pues es bueno tener un pequeño descanso de o mejor dicho como un break donde digo bueno tal vez no me voy a ir 100% del juego pero este sí me voy a dar mi tiempo para respirar tal vez considerar nuevos objetivos dentro del juego que es lo que ahora quiero entonces pues vaya entre esas entre esos objetivos y creo que una prioridad que quiero actualmente es terminar de llevar mi isla a a full t8 no pero pues bueno al final del día estamos aquí para pues para este este vídeo que les traje en esta ocasión no estamos hablando de las capas y en este parche que les comento va a haber ahí un un pequeño bufo un bufo a dos capas nuevas las dos más recientes bueno dos de las tres más recientes en este caso va a ser para la de brasilian y también para la de brady watch qué va a pasar con las capas de brady más vamos a la isla por una capital y estas este que va a pasar con esas capas pues bueno creo que actualmente como que no se están moviendo mucho no está no sé si no están teniendo una una relevancia considerable como se esperaba pero fomentando o queriendo fomentar el uso de estas capas alguien online va a lanzar este parche donde se va a hacer un ajuste bien tan no juego que están todos mis cultivos y eso nunca lo descuido este a ver dónde está dónde están dónde está aquí es no es esta equipar y es esta me la que pasa con la capa de brasilien la de capa de brasilien nos va a aplicar un escudo este que absorbe hasta un hasta vaya aquí en 526 de daño y este escudo dura está aproximadamente que tres segundos no si no me equivoco entonces qué es lo que van a hacer con este con estas capas o 100 especiales de brasilien como sabemos necesitamos ir a brasilien o creo que sí sólo es en las no me recuerdo si es en las de mis de tier 5 donde también se pone a hacer puntos de brasilien o definitivamente tendríamos que ir a las de mis desde tier 8 para obtener estos puntos la verdad es que no recuerdo la última vez que yo intenté hacer puntos en brasilien de tierra este de zona amarilla no vi reflejados los puntos en el marcador de pues se puede decir que esto de facción no pero pues bueno tendríamos que investigar más y los que ya tengan vaya si tú tienes la respuesta y quieres compartirla pues ahí abajito será bienvenida no sólo para mí sino también para todos los los seguidores de este canal ahora bien se supone que esta capa como ya lo leímos nos otorga un escudo un escudo que este dura tres segundos al parecer van a ser que este escudo esté lo más lógico sería que aumentan el tiempo dijeron que pues tal vez lo aumentaban y demás no pero el aumentarlo es casi este hacer lo que hace la capa de marlock que es este la protección y demás no entonces qué es lo que va a pasar con esas capas pues bueno que te van a hacer ahora este te van a proteger de las purgas te van a ser invulnerable a las purgas a qué me refiero con esto por ejemplo los gankers creo que es el diabito el hábito de diablo o algo así se llama este donde ellos te pueden lanzar ese como hechizo y por ejemplo si tú activaste yo que sé en tu chaqueta de mercenario activaste la activa de que vaya de sangre o de recuperar vida al momento en el que estos compas te activan esa te avientan esta habilidad de en este caso los gankers de esta creo que es la sí hábito de diablo si no me equivoco y te lanzan en esa habilidad donde te quitan todos los los bufos entonces aquí es donde entrarían en entraría en al juego al quite esta capa de brasil y en donde a lo mejor si te va a aparecer la animación de esta burbujita tan chula tan chula que se ve pero no es que te proteja totalmente de los golpes o así no sino que te va a hacer que lo que va a hacer que seas invulnerable a esa habilidad del hábito de diablo a qué me refiero que no te van a poder quitar estas esta habilidad que tú este actives al momento de estar en el pvp o a lo mejor si vayan en el pvp entonces yo creo que esta capita se va a ver más que nada muy utilizada en el contenido pvp porque obviamente sabemos que los gankers van a buscar siempre las dinámicas más efectivas para aniquilarte quitarte todo y dejarte en bancarrota así que es una muy buena opción para este protegerse de no y qué va a pasar con las de bridge watch pues las las de bridge watch ya ven que le dieron este nuevo giro este nuevo rework donde éste crea una tormenta de arena un radio de 5 metros a tu alrededor que dura 6 segundos y está está como tormenta de arena ralentiza a todos los enemigos dentro de ella en un 20% reduce la resistencia de control de multitudes en 50 entonces qué es lo que al parecer van a hacer pues que a esta capa esta pasiva de 6 segundos o mejor hechos activa que se vaya se va a activar este cuando no me acuerdo si es cuando te bajan a cierto grado la vida le van a aumentar el tiempo no recuerdo si es a 8 segundos o a un poco más pero va a aumentar entonces ahí ese cambio tal vez importante no lo sé ya veremos cuando llegue él pues el parche no y se apliquen estas nuevas mecánicas en estas dos capas entonces qué es lo que yo voy a hacer en este momento 320 vamos a vamos a aventarnos estas capas capas porque tengo unas guardadas por ahí en en un baúl y obviamente voy a querer pues venderlas no a final del día todos buscamos eso generar dinero para poder comprar nuestras cosas y llegar a los objetivos que nos hemos planteado ok aquí está este compa del mamut este creo que es la más baratita vamos a venir acá qué es lo que vamos a hacer primero primero que nada este para hacer las capas que necesito necesito las insignias insignias de la facción o de la ciudad que quieras hacerlas los corazones en este caso las capas de tier 4 necesitan un corazón en este caso voy a voy a hacer 19 de mar lo que necesita un corazón de piedra y 90 de bridge watch que necesitan un corazón de bestia además de obviamente las capas de tier 4 y pues para darles como un mejor giro o sacarles una rentabilidad más elevada pues las vamos a encantar hasta el punto 2 en este caso vamos a hacer la cuenta tengo en mi inventario 109 capas si así es 109 capas 109 por 48 runas esto nos da un total de 5232 runas obviamente también voy a ocupar 48 almas y en este caso también traigo 5232 almas ahora bien aquí es donde vamos a ver el business or business vamos a llegar aquí con este compa y qué es lo que vamos a hacer por favor no cometan este error primero vamos a este a craftear las capas planas sin darles punto 1 punto 2 porque porque como ya te lo he demostrado en otro vídeo de capas este si tú primero vas y las encantas y luego vienes y las las crafteas te va a salir más caro así que para ahorrar dinero vamos a primero a hacer las capas y posteriormente a encantar las ok este pues bueno vamos a darle aquí con este compa cabe mencionar que en la en el caso de de las capas no va a no vamos a ver un aumento en la calidad porque pues no es así si tú ya traes tus capas este sobresaliente sobre maestra la calidad no va a cambiar no entonces pues bueno vamos a darle primero estás a estas 19 capas y vamos a ver aquí en el inventario cuánto traigo en el inventario traigo 6 millones 567 no si 6 millones 567 mil 400 sin 435 perdón costo aproximado obviamente primero hay que descartar el costo de estas dos capas que me adjunte aquí pero este pues bueno vamos a ver cómo crece no entonces vamos a primero hacer nuestras capas primero van las demás lo que iban mil 94 pelucholares que se van directo al bolsillo de la persona propietaria de este puesto de crafteo ahora bien vieron ahí van ya sube un poquito ahora vamos con estas 90 de bridge watch vamos a pagar 5 mil 184 y aquí vamos a estar atentos a bajito para ver a cuánto sube 6 millones 790 mil aproximado vamos a ver si sube un poquillo a lo mejor yo que sea 6 millones 800 aquí está bajando porque está bajando qué rayos está sucediendo aquí no manchen que se me hace que estas capas a ver me han bajó demasiado y no manchen le hemos perdido what the fuck esto no se veía y no se veía a ver ahora vamos a encantar vamos a ver si recuperamos ese bar o no manchen que está pasando con las capas esto no sucedía a qué se debe y cuánto cuestan estas capas dividir 43 mil están por los suelos señores y estas cuánto valen dividir 62 mil y señores aquí perdidísima total esto no lo vi venir ni modo a ver vamos acá vamos a encantar primero estas señoras a punto 1 órale ahí va vamos a ver si sube vamos no lo vamos a recuperar el dinero pero bueno a ver sube un poco a ver vamos a ver si sube más esto huele a que vamos a sacar tablas e muy tablas a ver vamos a ver vamos ya casi 6 millones 300 6 millones 350 uff esto pinta mal pero bueno ahí van las primeras 90 de bridge watch al punto 1 a ver ya casi bueno lo que llega ahí platíquenme qué cosas están haciendo este tienen hate por la nueva gran actualización que se viene yo creo que va a llegar por ahí de agosto agosto si yo creo que va a llegar por ahí de agosto de agosto septiembre es más o menos las fechas cuando llegan estas actualizaciones creo si no me equivoco si no pues podemos checar nos podemos ir a la página de albion y ahí va podemos noticias empezamos a bajar a bajar a bajar a bajar hasta el año que pasado al año porque pasamos menos nos vamos a dar una cuenta más o menos cuándo es cuando caen estas estas actualizaciones bien ya recuperamos 6 millones 760 mil a ver ahora les vamos a encantar a punto 2 esperemos aquí que suba vamos a ganar a lo mejor si la vamos a ganar pero muy poco muy pero muy muy poco qué triste qué triste que esas capas están yendo al vacío entonces como les decía podemos checar ahí en albion este cuándo va a salir la próxima por la próxima actualización más o menos esto no es oficial pero al menos nos podemos dar una idea de cuándo aproximadamente vamos a encontrar esta esta nuevo va a llegar esta actualización donde se supone que van a revivir los canteros entonces pues pues ahí ojito a todos aquellos que son amantes de la recolección como éste esta servilleta ahora bien ya casi vamos a terminar y vamos a ver con cuánto dinero nos vamos a quedar en el en el bolsillo vamos a ver si valió la pena o no miren con que sube aquí a 7 millones me voy por bien servido y ven siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quien dice que esto no deja está equivocado señores muy equivocado cuánto vale vamos a ver cuánto vale cada una dividir esta vale de sesenta y tres mil si tú las llegas a vender por encima de este precio suculento si yo las llego a vender por encima de setenta y cuatro mil excelente a ver aquí si le ganamos un poquillo por eso la importancia de hacer órdenes de compra llevar estos procesos y demás no pero si no si mal no recuerdo se acuerdan del vídeo anterior si el anterior o el no uno anterior a ese donde estábamos hablando de la importancia de la recolección posteriormente del refinamiento y pues consecuente el el crafteo en este caso recuerdan que primero para las capas básicas que se necesitan que eran estas este pues recolectamos toda la fibra posteriormente la llevamos a como se llama la llevamos a limjurts a refinar y aquí fue donde pues vimos que aumentaba la cantidad de dinero que generamos o ganábamos al momento de refinar en el lugar donde se debe posterior que fue lo que hicimos ya teníamos las las capacetas que que perdón la la tela que refinamos yo ya tenía el cuero que se refina quien marlock y nos lanzamos a craftear estas capas donde también le ganamos ahora bien obviamente sabemos que si entre más craftemos las capas básicas va a llegar un punto en el que vamos a tener mayor posibilidad de que nos regresen este capas con una calidad más alta en este caso sobresalientes y obras maestras recuerdan que en el vídeo anterior creo que fueron como 16 sobresalientes no 36 sobresalientes no 36 sobresalientes y seis obras maestras estoy seguro que en conforme vayamos crafteando más y subiendo más la spec vamos a ver una cantidad más alta de estas calidades entonces ahí ya le ganamos y también este en los procesos atrás ahora bien en este último proceso si bien yo no compré yo no obtuve las runas las runas y las almas de dungeons y demás que la verdad es que podemos encontrar en gran cantidad de almas y de runas en las este dungeons grupales en este caso yo las tuve que comprar las compré con orden de compra y orden este orden de compra perdón y pues si me compré una cantidad pues como creo que fueron como 10 mil de cada una que todavía tengo por acá unas cuantas vean vamos a ver aquí venimos aquí y vean aquí vamos a darle aquí y por ejemplo todas estas son las que me sobraron de la compra y estas almas de tier 4 ok entonces si nosotros hacemos unas órdenes de compra vamos a generar a lo mejor un como se dice vamos a ganarle a lo mejor un poquillo de dinero porque porque vamos a comprar por debajo de la media entonces ahí el pues el hecho de la importancia de ahorrar unos cuantos pesitos ahora bien como ya obtuvimos hay vaya y los corazones los corazones estos pues como ya se los he comentado en algunos otros videos de capas pues si tú te vas a recolectar a farmear hacer dunjones hacer cualquier contenido este obviamente en el royal en el continente royal faccionado vas a obtener puntos de facción donde más se obtienen puntos de facción en las guerras de facciones y en los asaltos de bandidos entonces yo obtuve estos corazones de no de todas esas opciones que te estoy dando pero si de recolectar de hacer dunjones de hacer guerra de facciones por lo regular no me no 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 le entro a la asaltos de bandido porque pues como no estoy en un gremio donde haya una cantidad este grande de personas donde haya una organización donde todos se pongan de acuerdo para realizar esta actividad que te pues que te presenta el juego no y esa opción de generar esos esos puntos de facción para adquirir estos corazones ahora bien esto se podría decir que fue gratis porque pues al final del día es dinero que generas por hacer tus actividades diarias entonces así obtuvimos los matices obviamente también las insignias con los con los puntos restantes de facción que te quedan entonces ahora bien pues se podría decir que hemos dado una cadena de sustentabilidad a nuestro este a este crafteo no donde buscamos el generar lo más posible donde buscamos gastar lo menos posible y obviamente el objetivo final final perdón es generar el mayor profit posible entonces que me queda ahora ahora me queda investigar investigar dónde puedo vender estas capas a un mayor precio bueno aquí no es a unos de aquí pobrecitos de mis trabajadores que no les he dado la atención que requieren pero bueno obviamente hay momentos en los que todos pasamos por esto de que hay sabes que no quiero jugar ven aquí tengo cinco millones y fracción entonces me voy a llevar también todas estas que voy a vender esta también lo voy a llevar ok ya vamos a dejar esto aquí y por ejemplo estoy aquí vamos a guardar las que yo tenía por acá vamos por acá por acá por acá vamos nos llevamos nueve millones ven estos nueve millones bueno vamos a ver cuánto es realmente vamos a dejar esas dos capas que realmente no me interesa vender vamos a dejar esta y esta ahora sí ok estos nueve millones cuarenta mil si no me equivoco a ver ahí está nueve millones treinta y nueve mil ochocientos veintisiete fueron a ojo aquí también y qué bueno que me acordé porque ahorita vi la capa de del coche dije aquí me estoy yo saltando algo al momento en el que tú estás recolectando vaya ya hiciste estos estos corazones ya yo que sé de tanto farmear de tanto hacer este el contenido que te permite obtener esos corazones digamos que obtuve 100 corazones no pero si te pones hacer transporte de corazones también ahí vas a generar más cantidad entonces todas estas 90 capas fueron producto de también este hacer transporte de corazones en su totalidad porque porque pues yo genero solamente corazones de marlock lo que hice fue hacer transporte y cuando obtuve 90 dije eso como que me aburrí de hacer esto entonces ahí quedaron ya llegó el momento de darle salida no entonces pues vaya ahí está ahora lo único que me queda es venderlas donde más me paguen sabemos que dividir dividir no se dividió a me equipe esta cosa ok por ejemplo esta vale 63 mil 659 si yo logro venderla por más precio obviamente le voy a ganar más entonces es la idea venderlas donde me genere más dinero por encima de la media que para ti en este momento 63 mil 659 es la media por encima de eso es mucha más ganancia y obviamente si yo vendo está por ejemplo esta capa este sobresaliente por encima de 74 mil 200 obviamente va a haber ganancia más ganancia de la que ya le genere con los procesos anteriores y de esto se trata este el tema de las capas yo considero que esta podría ser este método de las capas podría ser un una cap una manera de generar ingresos de segunda prioridad en primera prioridad podría ser yo que sé si eres ganker pues gankear obviamente si eres si te gusta solo el contenido pvp a lo mejor te vas a buscar este subir una build que te permita hacer dungeons grupales en zona negra con mapas punto 3.2 de tier 8 y a lo mejor se va a ser tu ingreso principal pero este podría ser tu ingreso secundario y como ya lo hablamos en el vídeo anterior lo de los trabajadores lo de los materiales básicos ahí este solamente podría yo catalogarlo como un ingreso extra un ingreso que no lo vas a estar llevando a cabo tal vez en su totalidad por mucho tiempo porque a lo mejor te va a dar pereza o a lo mejor no le vas a ver tanto rendimiento pero lo mejor de vez en cuando si le vas a dar su seguimiento y vas a obtener aunque sea poquillo pero es una una entrada de dinero a tu personaje no me voy a hacer ya más largo el vídeo porque creo que ya fue demasiada explicación y siento que ya comienzo a darle vueltas a lo mismo ahora bien no me queda más que agradecerte que hayas llegado hasta acá y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el sorteo que les había dicho de los equipamientos de recolección entonces espérenlo va a llegar yo creo que el día de mañana pasado y nada pues que les puedo decir muchas gracias nuevamente por llegar hasta acá y nos vemos en un siguiente vídeo de JJADN chao